Con esa carta nosotros avalamos que nosotros le dijimos ve agarrando tus maletas porque ya tienes que irte, ¿verdad? Que fue una responsabilidad que yo adquirí y que se cumple. Pero también tengo que cumplir que el próximo alcalde tenga los suficientes recursos y elementos para poder tomar la mejor decisión aquí en Aguascalientes y que es un tema muy delicado y es un tema que realmente Aguascalientes necesita la solución. Existe el Consejo del Agua, que son técnicos. Yo le dejaré a Leonardo los programas y los pozos suficientes y todo lo que se requiera para que ellos tomen la mejor decisión y que nosotros podamos tener un buen servicio del agua aquí en Aguascalientes. Y yo creo que el Consejo del Agua Potable que se hizo, que se formó en esta administración, que son las personas que están en las universidades, son los técnicos que están capacitados. Hay gente que hizo el 80% casi de los pozos aquí en Aguascalientes. Van a venir gente también de todos los países a ver todo el tema del sistema del agua. En estos días también vamos a estar invitando a expertos en la materia para yo entregarle a Leo, entregarle los resultados y que ellos tomen la mejor decisión para el 2023, que tomen la mejor decisión. El tema es que haya tarifa, que realmente sea una tarifa responsable, que este servicio llegue a cada uno de los hogares.